Lucha Libre, Ciudad Victoria, la original. La gente se lo puede esperar, una vez más nos llevamos la victoria. A lo mejor no como nos la esperábamos, pero ¿qué se puede esperar de esas viejillas? Y lo seguimos reafirmando, son unas viejillas que pues con nosotras no nos vamos a dejar por ni respetar por la edad que tenemos. No les tenemos miedo y ya se los hemos demostrado. Ahí está el reto para las luchadoras de hoy. ¿Con quiénes se enfrentaron hoy? La verdad no me acuerdo sus nombres, como nos han reconocido así en su casa. ¿Va a haber alguna revancha o alguna otra lucha? Pues a lo mejor, probablemente si tenemos la agenda, sí, porque la verdad ya nos aburrieron esas señoras. ¿Algún saludo, algún mensaje que tengan para ellas o para alguna otra rival? Pues que aquí estamos las hermanas entronas aferrándonos por lo que queremos, la que quiera venir, la que sea, sea quien sea, aquí estamos y más se pueden estar, pueden estar seguir luchando por lo que queremos. Cuéntenos un poquito, ¿cuánto tienen de trayectoria ya? Acabamos de cumplir dos años de luchadoras profesionales, ha sido un poco difícil porque nos hemos apretado un poco más con hombres que eso, pero que eso no nos limita, por eso cada vez seguimos echándole ganas y pues aquí estamos. ¿Profesores? Muy mejor, y ahorita los sirvió. Un saludo para la página Lucha Libre Ciudad Victoria. Y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a la página de Lucha Libre Ciudad Victoria. Les mandamos un beso de las hermanas entronas. Dejenle like. Muchas gracias. Lucha Libre Ciudad Victoria, la original.